en este video voy a convertir una bicicleta como esta de las economicas baratas en una ebike con una autonomia de mas de 70 km y con fuerza para subir cualquier cuesta que puedas encontrar por el camino en esta bicicleta ya es el tercer motor que lo monto y en esta ocasion voy a poner un motor central de la marca bafang el kit viene ya con la bateria aunque si quieres puedes comprar el motor solo sin la bateria y esto seria el cargador que proporciona una carga a 2 amperios esta es la bateria y aqui esta el conector de carga y es la tipica bateria que tiene la sujecion al cuadro que es de quita y pon con una llave que la bloquea para que no se la lleven estas son las especificaciones a 48 voltios y 17 amperios hora el motor es asi de pequeño o asi de grande segun se mire aunque a mi me parece pequeño la verdad de hecho es tan pequeño como un motor bafang de 250 vatios de potencia aunque este es de 750 vatios el motor es brushless vamos que no lleva escobillas asi que no tiene mantenimiento este es el plato y el cubreplato y estas son las manetas de freno con el cable que desconecta al motor si tienes frenos hidraulicos puedes pedir aparte un interruptor por iman que se pega a la maneta y desconecta al motor al frenar esta maneta no lleva ese sistema sino que simplemente frenas y el cable manda la orden de que el motor no ande aqui hay mas cables en esta bolsa y en esta caja tenemos la pantalla modelo c965 que es el modelo barato la pantalla sin colores en monocromo esto es el acelerador que lo puedes conectar o no si quieres que sea legal no lo conectes y se acciona el motor por los pedales de todas formas los motores de 750 vatios son ilegales en españa las piezas mas pequeñas como los cables o el sensor de velocidad las ire mostrando sobre la marcha montando el kit para desmontar el eje pedalier yo recomiendo comprar un kit de estos que traen herramientas para desmontar casi cualquier tipo de eje no es que sea un kit con herramientas de mucha calidad pero como no nos vamos a dedicar profesionalmente a esto puede valer para un uso ocasional el tornillo de la biela se quita con una llave de 14mm que no viene en el kit y para extraer la biela utilizamos el extractor de bielas y de plato y esto si que viene en el kit el plato lo podemos extraer igualmente con el extractor de bielas y al quitar el plato nos aparece esta tuerca que mucha gente se confunde al intentar aflojarla y es que es de rosca inversa es decir que tenemos que girarla al reves para aflojarla es decir como si estuviéramos apretandola la cazoleta el hueco donde estaba el eje es de 68mm de largo tiene un diametro externo de 40mm y el diametro interno es de 32mm aproximadamente si tu bicicleta tiene estas medidas en principio te puede valer el kit que voy a montar que tiene un eje de 68mm sin contar la rosca y digo que en principio te puede valer porque luego cuando este montado voy a explicar alguno de los problemas que quizas te puedes encontrar a la hora de montar el kit y que mediciones debes hacer en el cuadro de tu bicicleta antes de comprar este kit en el hueco donde estaba el eje hay un tornillo que impide que entre el motor que es el que sujeta el plastico guia de los cables del cambio en ese caso podemos cortarlo un poco o aun mas facil ponerle una o dos arandelas para que no roce con el eje del motor cuando lo metamos ahora si ponemos el motor y como vemos entra perfecto asi que aprovecho que tengo la bici mirando para este lado y ponemos el plato y como vemos no es simetrico asi que tiene que quedar con la parte de los dientes mas pegada al cuadro ahora si lo apretamos con los tornillos que vienen en la bolsa y este plato es de 44 dientes los hay mas grandes con los que conseguiríamos mas velocidad punta pero este para un uso normal en ciudad y algo de campo yo creo que esta bastante bien ahora le doy la vuelta a la bici y por este lado voy a poner el cubre plato con los tornillos que tambien vienen en el kit el selector de plato no lo voy a quitar porque para quitarlo tengo que cortar la cadena y la herramienta para cortar la cadena esta en el kit por eso no hay problema pero lo que voy a hacer es desplazarlo un poco hacia arriba para que no estorbe mucho y dejarlo en una posicion que no roce con la cadena cuando vaya a cambiar de pion esta es la cogida del motor que en una cara tiene unos sobresalientes y en la otra no los tiene bueno pues esos pequeños dientes lo ponemos pegados al cuadro para que al apretarlo crean una muesca y mantiene el motor mejor fijado al cuadro asi que lo fijamos primero al motor con estos dos tornillos ale y esta tuerca que pone que debe tener un par de apriete de 60 newtons metro si al igual que yo no tienes una llave dinamometrica para saber el par de apriete lo que tienes que hacer es apretarla con todas tus fuerzas con la llave que trae el kit de herramientas que mencione antes la puedes apretar pero no la aconsejo yo recomiendo la llave bafang que puedes aplicar mas fuerza sobre la tuerca esta llave no venia en el kit a veces en promocion la regalan pero yo la he comprado y por unos 8 euros merece la pena y ya por ultimo apretamos la tuerca exterior que no es necesario apretarla tanto una de las bielas que vienen en el kit tiene la letra r de wright y la pondremos pegada al plato junto con el pedal correspondiente letra r la otra biela es letra l que va con el pedal el pedal l del left la bateria mucha gente la pone atornillada a los tornillos del botellero y en principio si vas a ir solo por ciudad puede ser suficiente con eso pero por el campo te va a vibrar y puede que incluso se suelte la bateria porque como se puede apreciar el porta bateria es una superficie plana y el cuadro por regla general es curvo y no va a sentar bien yo ya tengo experiencia un poquito con baterias que pesan casi el doble que esta y del anterior kit de ebike me fabrique un sujeta baterias con una pletina y con cinta perforada agarrada con tornillos yo creo que merece la pena porque el gasto de esto es 10 euros como mucho con tornillos y todo y una vez que pones la bateria encima no se ve la pletina y si no eres de hacer taladros al cuadro es una buena opcion yo he aprovechado los tornillos del cuadro del botellero pero si no tienes agujeros o no te vienen bien las medidas agarra el porta baterias a la pletina usando tornillos cortos y tuercas pasandolos por los agujeros de la pletina pasamos a los cables este cable de aqui cuando encendemos la luz de la pantalla que se retroilumina da una salida de 6 voltios para conectar las luces de la bicicleta yo lo que voy a hacer es encintarlo porque no voy a usarlo asi que si se moja mejor encintarlo y dejarlo anulado este conector que es un poquito mas gordo que los demas conecta con este cable que va hacia el manillar realmente no hay opcion a equivocarse porque los conectores estan hechos para que solo coincida uno con otro debe coincidir con la flechita y como son resistentes al agua pues estan bastante duros a la hora de conectarlos uno de los cables finos que salen del motor es el cable que va al sensor de velocidad que es esto que va atornillado con esta base de plastico y que va a la rueda trasera y esto como no pesa mucho lo podemos poner con bridas este es el iman que lo ponemos en un radio sujetandolo con un tornillo que trae este cable sobra asi que le ponemos un tapon de los que nos van a sobrar el manillar debemos dejarlo libre practicamente de todo lo que tengamos puño maneta de frenos cambio en fin todo y vamos colocando las manetas de freno con cable y por supuesto la pantalla que tiene estos tres botones para encender el kit y subir y bajar de marchas como ya comente los conectores solo tienes que observar la forma y los pin que lleva dentro y si ves que tiene tres pines como estos de la maneta de freno pues los conectas a este amarillo de tres el unico conector que no esta preparado para el agua es el de la bateria yo le he puesto un poquito de cinta para que tenga proteccion con el agua y los cables pues poniendo bridas lo ponemos lo menos visible posible y sobre todo que no estorbe desde la pantalla puedes seleccionar entre nueve marchas que aumentan la fuerza y la velocidad gradualmente a diferencia de los motores hub en estos motores tienes que prestar atencion cuando vayas a cambiar de pion porque el motor al tirar de la cadena impide que se cambie correctamente la cadena y hace el tipico ruido el ruido de la cadena que no ha llegado a posicionarse de bien venden un sensor de cambio aparte que se pone en el cable de acero del cambio y que al cambiar de pion detecta que el cable de acero se ha movido y anula el motor por un segundo mas o menos y de esa forma nosotros movemos los pedales y cambiamos de pion como de costumbre como siempre ha sido antes de montar el kit pero hay un truco muy muy sencillo para hacer los cambios y es que cuando vayas a cambiar de pion un poco antes le das un toque al freno y como la maneta de freno corta el motor pues cambias igual que si tuvieras el sensor de cambio tocar la maneta de frenos y cambiar de pion tiene que ser casi casi a la vez y yo como no tengo el freno delantero tensado al maximo no llega ni a frenarse la rueda ni nada la bateria con la primera carga me ha hecho 70 km quizas podria llegar a 80 pero no me gusta apurar mucho la bateria y estos 70 km han sido ayudandole con los pedales si no lo hubiera ayudado yo pienso que seria unos 50 km aproximadamente la velocidad maxima depende del nivel de la bateria como suele ocurrir a mas carga mas velocidad y fuerza pero vamos con el plato de 44 dientes suele llegar a unos 50 por hora mas o menos para que te marque la velocidad correctamente tenemos que entrar al menu del display que se entra pulsando boton mas y menos a la vez y en esta pantalla volvemos a pulsar mas y menos a la vez y ahora aparecen cuatro ceros abajo y tenemos que poner la contraseña que por defecto la contraseña es 0512 y aqui aparece el numero 26 de rueda de 26 pulgadas que por defecto viene asi en 26 pulgadas y tenemos de maximo 34 y de minimo 6 vamos que puedes poner el kit en un carrito de la compra que te marca la velocidad perfectamente en el siguiente menu aparece la velocidad maxima de 99 km por hora por si quieres limitarla a 25 por hora pues desde aqui puedes hacerlo aunque lo que no he visto en estos ajustes no se si habra algun menu oculto es la posibilidad de anular la asistencia pulsando el boton menos que muchos displays al pulsar menos durante un segundo el motor anda solo hasta 6 por hora y esto en teoria es ilegal y no se si habra algun ajuste para esto el kit si tienes una bici normal y por normal me refiero que no sea una fastbike o alguna con un cuadro extraño en teoria no debes tener problemas en el montaje pero para asegurarte yo antes tomaria medidas de estos dos hierros que salen de la cazoleta y que van hacia la rueda y es que si nos fijamos vemos que toca un poco el motor no pasa nada porque es un toque que no altera la linea de la cadena el plato esta perfectamente orientado hacia los piñones y no pasa nada pero si tenemos en cuenta que estos dos hierros son simetricos yo mediria la anchura la distancia de ambos y debe ser de unos 66mm de distancia maxima y estos 66mm los he medido a unos 45mm de distancia al centro del eje de pedalier es decir que si trazaramos una linea recta desde el borde de la cazoleta esta no debe tocar el hierro hasta que haya al menos una distancia de 45mm desde el centro de la cazoleta en mi caso si no me hubiera valido el kit la solucion la tenia facil compro otra bicicleta y listo porque bueno total para lo que me costo la bici la cambio por otra y punto pero si realmente quieres montar un motor de estos en tu bicicleta y las medidas no te dan tendrias que poner uno con eje de 100 o 120mm y posiblemente te quede algun hueco por rellenar le pones espaciadores para el eje o espaciadores para la cogida del motor que venden los de bafang el unico inconveniente es que las medidas de eje de 100 y 120mm segun he leido en foros son exclusivas del motor de 1000 vatios de potencia así que tendras que convertir tu bici en una especie de bicimoto como punto positivo respecto a los motores hub este motor al aprovecharse del cambio de piñones sube cuestas y levanta la rueda delantera con muchísima facilidad y eso que esta bici no tiene precisamente cambios de pion para cuestas con mucha pendiente así que en velocidades pequeñas este motor es el rey de la montaña por encima de los motores hub tiene el grado de proteccion al agua ip65 muy importante por el sitio donde esta pues la rueda delantera le envia todos los charcos del suelo asi que bueno hasta aqui el video de este motor nos vemos en un proximo video